Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis y entrevistas, transmisiones, nuestro programa de Info Mechita y los premios que a ustedes tanto les gusta, si quieren ganar, sencillo, suscríbanse, suavecito ahí, pum, activan la campanita, cierto, YouTube les avisa cuando hay un sorteo en vivo, entran al en vivo, contestan una preguntita en el chat y si la contestan bien, listo, ganan, así de sencillo, ya somos casi 30 mil y seguiremos creciendo, recuerden también darnos, ay, su like, sí, me gusta, manita arriba, así nos apoyan, compartan el video y compartan el canal. Bueno muchachos, muchas informaciones que les voy a entregar en este video, don Tulio Gómez estuvo hablando con el corrillo de Mao, un tema del cual ustedes me han preguntado mucho, me han, digamos, enviado, digamos que enviado sus inquietudes y es el tema del Estadio de la América, en qué quedó, en qué va, se paró, ya no contamos con eso, bueno. Don Tulio fue muy claro y comentaba que la constructora, Normandía, en cabeza de Artacho, que es la persona, digamos, que estaba a la cabeza del proyecto Estadio, adquirieron el terreno o lote de la gloria, ya, él también fue muy prístino ahí al decir que lo adquieren no sólo para la situación del Estadio de América, no, la constructora tiene un proyecto de ciudad, pero no dudó ni un minuto, en decir, don Tulio, que el tema del Estadio va, que está en pie, que la situación sigue siendo la cuestión de la vía, de la ampliación de la ciudad de Cali, porque don Tulio no quiere que América perjudique a la ciudad, él sigue sosteniendo, como lo dijo el alcalde Jorge Iván Ospina en su momento, que el hacer un estadio con las vías que hay ahora, colapsaría el tema vial en Cali, pero lo del estadio sigue en pie, muchachos. Ok, fue lo primero que dijo don Tulio, yo estoy de acuerdo, los que conocemos Cali, yo vivo acá, ustedes saben que esa situación vial en el sur es bastante complicada y el hacer un estadio sin tener las vías de acceso adecuadas, no es lo mejor, tenemos el ejemplo del vecino y eso nos tiene que servir de experiencia, ojo, lo siguiente, pues es algo que yo les dije hace rato y que confirmó e hizo oficial don Tulio en esta entrevista. Tema Franco Leis, listo, renovado, se los dije hace una semana, que eso iba a ocurrir, nos lo dijo don Tulio acá, que él iba a renovar, cierto, afortunadamente en esa entrevista que tenemos, como nos gusta siempre tener la información que es, don Tulio nos lo dijo y hoy lo confirmó, que Romero manejó la renovación, por eso no tiene muy claro, pero que serían de dos a tres años de renovación con América. Él también nos había hablado en esa entrevista, que ustedes pueden ver ahí, está subida en el canal, sobre el tema de Facundo, y en este caso Facundo aún no renueva, pero ya dio fecha de cuándo se sientan a volver a retomar el tema, ya, recuerden que nos dijo que Facundo pidió un tiempo y se van a volver a sentar en agosto, que cree que no va a haber problema, que lo quiere renovar América y que Facundo está feliz en calma, con la hinchada de la América, con todo, una prueba más que el que llega a la América se termina enamorando. Hoy les saqué un video temprano, lo de Nietzsche y lo de Barbo, don Tulio se pronunció sobre ambas situaciones, lo de Nietzsche que le puede dar para estar por fuera el semestre entero, una muy mala situación, que el médico sacará el parte médico en su momento, pero que esa es la realidad ahora, y lo que le han dicho a él. Grave, triste por Nietzsche, porque Nietzsche de verdad es un jugador que no se ha podido consolidar por ese tema de lesiones. Algunos dicen que es pecho frío, que no siente la camiseta, pero es que muchacho, ha tenido dos lesiones muy graves de rodilla, y esta sería la tercera. Y lo que dice don Tulio, es que posiblemente sea el ligamento cruzado anterior otra vez. Muy complicado. Mandemos la energía al Nietzsche, oraciones para que no sea tan grave, para que pueda continuar su carrera futbolística, porque de verdad es una pena lo que pasa con este jugador, que de verdad toda la calidad del mundo la tiene. Pero desafortunadamente le ha faltado suerte, a veces la suerte es importante, muchachos. Lo de Ibarbo decía que simplemente fue un golpe, que tuvo ayer en la práctica por ese lado, tranquilizó un poquito el tema, ¿cierto? Y bueno, afortunadamente. Le hablaron del tema de lo del central, lo de Brian Ceballos se sigue tocando, están en eso, va a conseguir otro central, pero que está en Sudamérica, no dijo dónde. Lateral izquierdo, que están en proceso con algún jugador, pero a mí me queda muy claro, muchachos, que América se quedará con David Contreras. Lo volvió a nombrar, dijo ahí tenemos a David Contreras, y nos lo dijo aquí hace una semana, y creo que de ahí no va a salir el lateral izquierdo de América, y será seguramente David Contreras. Por otra parte, el jugador que pidió Lucas González y los refuerzos que ha dicho que necesita, o necesitaría, aunque está muy contento, con el tema de lo que tiene en América. Él ha pedido a Jason Quiñones, ese buen central, que a mí me encanta, ese era el líder de la defensa en Águilas Doradas, una locura de jugador. De hecho, cuando salió de Águilas lesionado en cuadrangulares, el equipo se vino abajo, muchachos. Era el bastión de esa defensa. El líder es un jugador con proyección, y según transformar en el último ranking que sacó de jugadores sudamericanos en centrales, está como uno de los más cotizados. Y Julián Capera contaba, damos el crédito a todos los periodistas colegas, porque aquí nos gusta y valoramos el trabajo de todos, eso es ética profesional. Decía que por Jason Quiñones, Lucas lo quiere. Que Junior, también. Junior ya presentó una propuesta de Águilas de un préstamo con opción de compra, por el 80%. Y en Águilas les dijeron, solo venta, lo que dificultaría el tema con América. Además que es un central muy, pero muy cotizado, para los que han preguntado. Ahí está. Eso no quiere decir que esté ya cerrado, que no pueda ser una posibilidad para América. No. El propio Capera decía que se puede llegar a dar, pero ahí hay un impedimento grande con el tema económico, porque es un central caro. Caro no, costoso. ¿Ok? Y muy bien rankeado, ni siquiera en Colombia, en toda Sudamérica. ¿Qué otra cosa dijo Lucas? Vea, a mí me gustaría, yo creo que necesitamos un interno o un extremo. Me gustaría contar con eso, pero estoy muy contento con lo que tengo en América. Él está contento con la nómina sobre el tema Chunga y Jorge Soto. Luis Chunga y Jorge Soto. José Luis Chunga y Jorge Soto dijo, a mí me gustaban los dos arqueros, los dos. Y la Secretaría Técnica terminó eligiendo. Don Tulio dice que la Secretaría eligió, porque según estadística avanzada, Jorge Soto era el mejor. Inclusive está por encima de nuevo en datos. Yo se los conté, yo se los dije la semana pasada, con unos datos que les traje, ¿recuerdan? Y que además eso uno, un 87 de estatura, un 87 de estatura, pues son mejores que los de Chunga, que son un 80 y que tiene mejor juego aéreo, mayor número de atajadas. Yo todo ese resumen se los hice. ¿Ya? Entonces, ahí los dejo al día, con tema de América, varios temas que ustedes querían escuchar. Esperar a ver qué ocurre. En definitiva, Don Tulio lo volvió a decir hoy también. Dos centrales, a espera de que se cierre lo de Orellas y Ceballos, y otro central que estaría también en Sudamérica. Esperemos a ver. Yo los leo. ¿Qué opinan de todo esto? Sus palabras de aliento para Nietzsche, apoyo, bacano. Ojalá Nietzsche no vaya a ser tan grave y lo podamos tener. Imagínense, Nietzsche otra vez por fuera, por más de seis meses. Muy bravo. Leo lo del estadio. ¿Ustedes qué opinan? Lo de Jason Quiñones. ¿Harían un esfuerzo? Bueno, no sé. Todo lo que opinen, ahí lo voy a estar leyendo. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali. Twitter arroba lamechita11 y arroba Jairo Lartes. Todos los días informaciones. Estamos subiendo, contándoles para que estén, mejor dicho, actualizados junto con nuestro canal. ¿Listo? Y recuerden, si quieren algo de la América, al mejor precio, con la mejor calidad y el mejor servicio, lo encuentran en la tienda Pasión Americana. Los va a atender Sandrita García, que es nuestra comentarista, ¿cierto? 311-823-3376. 311-823-3376. Ella es la dueña y ella misma atiende. Les va a dar excelentes precios. La calidad es espectacular. El servicio es lo que requieran. Todo lo de la médica, camisetas, gorras, maletines, calzado, muñecos. Pregunten por la rifa de julio. Ella siempre hace una rifa de espectaculares, donde pueden ganarse varios productos. Y además, si quieren algo del fútbol internacional o mundial, ella se los consigue. Así que llamen, escriban ya, díganle que lo vieron acá, que yo se los comenté. ¿Ok? Patrocinador oficial del canal de La Mechita. No siendo más, muchachos, me despido. Cuídense y hasta pronto.